Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está en el aire. Hoy una edición especial con la más tendencia del momento, como debe ser una de las mujeres más demandadas por los medios de comunicación. Hoy nos da el honor, el privilegio, el prestigio de venir a conversar con nosotros a Politiqueando, aunque ella no habla mucho de política. Lo de ella es la farándula y el entretenimiento. Por estar aquí con nosotros, la mujer del momento, May Feli. ¡Fogón! Hola, Fogón. Bienvenida. ¡Qué placer! ¡Manolo! ¡Ay, mi papi! ¿Por qué ella es fuerte? ¿Cómo que tu papi, May? No me importa. Si está casada, no me vayan a bajar línea. Sí, le tienen a su señora. A su señora que sepa que yo estaba primero. No, pero espérate, vamos a aclarar eso. O sea, que tú estabas primero que tú aspirabas, pero no que tuvieron nada. Esa mujer de la farándula, ahí nunca pasó nada, no me quiso. Es que tú eras muy pequeña también. Este es mi dolor. Tú eras jovencita en esa época. Era una menor, una menor. Era una menor. Ah, ok. Entonces, no, Manolo no iba a meter su pata. Sí, como debe ser. May, gracias por estar aquí. Tú sabes que tenemos unos seguidores. Los micrófonos no muerden. Hay una legión de seguidores que no viven en el país, que está en Europa, pero que es consumidor de politiqueando. Y yo quisiera que, por favor, tú hicieras un pequeño brief de tu historia en los medios. O sea, cómo tú entras a ser comentarista de espectáculos. Uy, bueno, vamos a tratar de resumirlo un poco. Tú sabes que yo no empiezo netamente haciendo farándula. Yo empiezo en el humor. ¿Cómo así? Sí, yo empiezo en el humor. Y yo decía, ¿cómo con pena tú lo dices? Sí, sí, yo empiezo en el humor. ¿Y dónde? Porque me dan la oportunidad en el programa de Chedi, de la amiga de Manolo. Me dieron la oportunidad hace varios años. Ajá. En el 2005 aproximadamente, ella tenía un programa Chedi Vertida. Entonces, yo recuerdo que en ese momento ella tenía súper pegada un personaje, la desesperada de la margue. Y ella es oriunda de la puya, del mismo barrio que yo me crié. ¿La desesperada o Chedi? Chedi, pero la desesperada de la margue era el personaje que estaba en ese momento llevándoselo todo. Entonces, ella fue al barrio donde yo vivía buscando como una muchacha que le sirviera de modelo para el video de la desesperada de la margue, para un video. Entonces, empezaron a buscar de las muchachas que se vieran mejor en el barrio y me buscaron a mí. El caso es que cuando fueron a buscarme, yo no estaba porque estaba en el colegio y lastimosamente no pude participar en el video. Pero aún así, como que eso estaba destinado para mí, días después, el papá de ella fue a mi casa y me preguntó que si a mí me interesaba trabajar en televisión, que Chedi estaba buscando a una muchacha. Y como en todos los concursos, la que estuvo en el video, no sé qué se hizo, no sé qué pasó con ella. ¿Oye? No sé, pero me fueron a buscar a mí y me llevaron de bailarina al programa de Chedi. Ahí empezó la historia. O sea, tú estabas... Exactamente. Así no, mi amor. A mí me metieron en una jaula. No, como una gatica. Tú sabes cómo están las mujeres y ahora, uy, 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 dándolo todo. Así me metieron a mí en esa jaula. ¿Y tú feliz ahí? Y feliz me dejaron entrar. Pero yo soy de las personas que tú le das una uña y se te come el brazo y con mucha hambre de crecimiento le mostré a ella mucho interés por el tema de la farándula. Y ahí logró conectar con un concurso que se estaba haciendo en ese momento los dueños del circo cuando ellos estaban súper, súper pegados. Eso fue en el 2007. Ellos estaban buscando un cirquero. Ahí fue que ganó José Ángel, quien está con ellos. Bueno, ya no está. Salió hace poco del programa de ellos. Entonces participo en ese concurso. Chedi desde la comodidad de su hogar lo estaba viendo y me dice, mira, yo quiero que tú me hagas algo parecido en el programa. Entonces, desde entonces, ella me puso un segmento para mí sola llamado Pau Pau Boquita, que eso era de farándula, pero no se hacía en piso, se hacía en exteriores. Entonces a ellos salía con mi cámara y tal, detrás de los artistas, hacerle preguntas picantes como lo que hago ahora y ahí comienza todo. ¿Y te pagaban? No. Yo duré cinco años trabajando de gratis. Para estar en el medio. Sí, para estar. ¿Y cómo tú hacías para el traslado? ¿Tú tenías vehículos? ¿Qué es lo que yo voy a tener? Yo estaba rana, rana, muchacha. Entonces, ¿cómo tú hacías? O sea, ¿quién te llevaba? ¿Tú tienes dinero? No, paga pasaje o pedirle prestado a los vecinos. Cualquier novio que yo tenía, dame el pasaje para yo irme. ¿Ah, sí? Ay, claro, pidiendo prestado. ¿Y para allá salón? Lo mismo, pidiendo prestado. Pero tú tuviste una deuda grande entonces. Pero hay que hacer sus diligencias, mi amor. Hay que hacer sus diligencias. Yo hice mi diligencia. No te creas que no, al final no pagaba todo y yo, porque como mi mamá estaba ya de viaje, ella... Le mandaba. Sí, me solventaba a mí poquito. Entonces, ahí empieza toda la trayectoria de lo que es la farándula. ¿Cómo que tú te llamas Fogón y por qué? Fogón, acá voy. Empiezan las redes sociales. En 2012 fue que empieza como el boom. En el 2013 ya yo empiezo a ver que la cosa está como picante y hago una página. Pero yo no encontraba qué ponerle. Ya como yo vengo de hacer farándula picante en televisión, yo estaba buscando algo como que se pareciera a mí. Algo caliente, algo como picante de chisme. Y se me ocurrió ponerle Fogón, pero eso fue como por hobby. Yo nunca pensé que hoy en día Fogón se iba a convertir en lo que se convirtió. Entonces, desde el 2013, dando palo, sin parar. Ahí te está anodado, no habla. No, porque... Te conozco. Hace la pregunta y es... No, no, no. Te conozco. No, no, no. Dale. Yo me conozco. Fogón, ¿tú estudiaste sistema o no? No. ¿Estudiaste en la universidad? ¿Hiciste alguna carrera? ¿Algún curso técnico hiciste? Sí, hice varios técnicos y a la universidad fui. Yo entré a la universidad en el 2004. Empecé la carrera de comunicación, duré cuatro años. Pero cuando salgo embarazada de mi hija, era básicamente imposible poder estudiar y poder atender a mi hija, porque en ese momento tampoco contaba con los recursos de alternar. Sí. Pero cursos técnicos me van a mojar. Pero terminaste la carrera, no pudiste. No, no. ¿No te falta nada? Bueno, tú sabes que intenté retomarla en la UAS, pero fue bastante difícil. Me decepcioné tanto de la comunicación que intenté como que me convalidaran las materias para pasarme a derecho. Y me la pusieron como tan difícil en la UAS, buscando esto, buscando tantos papeles que dije, no, no, ya no puedo con esto. Y lo dejé, no, no insistí. Ok. Tú, entonces, formas la página y arrancaste de una vez con chisme. El primer palo con chisme que tú diste, ¿cuál fue? El primer palo, bueno, yo he dado mucho. Pero los primeros que tú recuerdas, que fueron duros, que te comenzaron a dar a conocer. Bueno, de las cosas que más me dieron a conocer fue cuando yo estaba súper pegada a Nancy Medrano, no sé si la cirquera en ese momento, ella estaba en su momento y ella tenía un marido que todo el mundo quería saber quién era. Y nadie sabía quién era. Y yo lo publiqué. Ok. Yo le conseguí el marido, dónde estaba preso. O sea, yo conseguí. ¿Dónde estaba preso? Sí, en ese momento yo conseguí todo. Fíjate, si fue un palo. Un palo. Espérate. Si ella no quería hablar de su marido, era por una situación. ¿Y cómo tú estás con ese hombre preso? Bueno, pero di con él, porque ese fue el palo. Exactamente. ¿Y qué pasó cuando tú publicaste la imagen y dijiste? A mí me pasó de todo. Yo creo que todavía yo tengo todo eso guardado de tantas amenazas. Ese hombre me amenazó a que me iba a matar a mi papá, a mi abuela, a mí todo el mundo. Y yo le dije, yo te voy a matar a todo el mundo para atrás a ti también. Porque dime, no. Aquí no va a gastar todo. Claro, porque el hombre se puso loquísimo. ¿Y tú no cogiste miedo? Es difícil. Yo soy un poco crazy. Pero me doy cuenta, porque un hombre que está preso, ¿por qué estaba preso? Bueno, no sé. Hasta donde sé, no me crea bajo suposiciones, porque le había dado un par de trompa a una mujer. Pero no me lo crea bien, porque eso era lo que decían en ese momento. Ya ese no es su marido, nada que ver. Supongo que de ahí para que ya tenía 500 más. Ok. Los últimos palos que tú has dado. O dejaste de dar palos. Cuando hay una vez ya te caí, porque estás ahí como figura. Estás ahí con Luis, y tú estás ganando un billetal, y ya te acomodaste. Me caí y no me dejé caer. ¿Te dejaste caer? ¿Por qué te dejaste caer? Sí, en las redes sociales, Fogón ya no es lo que era Fogón antes. Pero ¿por qué? La gente dice que quizá tengo muchos compromisos con mis amigos, con figuras. Y no es por eso que yo he dejado como de inyectarle lo que yo le inyectaba. Ha sido por el cambio que ha tenido la red social de Instagram y la ñoñería que tiene Instagram. Yo empecé desde cero, de un seguidor, y a mí me afectó mucho. Yo creo que eso me causó a mí hasta un problema mental, que me desactivaron mi cuenta de Instagram, con la que yo empecé desde un seguidor, que era Fogón la principal, que ahí yo tenía 500 mil seguidores. Entonces los artistas... ¿Te la tumbaron? Sí, esa me la tumbaron. La que yo estoy ahora, que tiene casi 500, es mi alterna. Pero ya hace aproximadamente casi dos años, me tumbaron la principal. Y de ahí para acá yo di un bajón, porque ya yo entendía que eran los mismos artistas que le estaban molestando mi trabajo, que le estaban molestando mis publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando yo tengo algo fuerte, lo digo en el show o lo digo en el programa, porque ahí nadie me va a ir a tumbar. Pero ok, bien. Los últimos choques que tuviste con algunos artistas, ¿cuáles fueron? ¿Con quién? Los últimos, bueno, el penúltimo fue con Chimbala. ¿Chimbala? ¿Qué te pasó con Chimbala? ¿Qué tú dijiste? Bueno, yo no dije... ¿Y por qué no te ríes así? Yo creo que eso es, men, espérate, vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijiste de Chimbala y que tuviste un percance con él? Lo que pasa es que yo no digo nada, realmente. Todo va a depender de cómo tú lo tomes. Ok, ¿qué fue lo que pusiste? Yo puse... Ay, señor, ayúdame. Yo puse... ¿Saben lo que pasó con Chari y Chimbala? Chari y la esposa. Ajá. Yo no puse más nada. Nada más. Nada más. Entonces, parece que sí estaba pasando algo muy fuerte y él se llenó de odio y puso un listín que iba a poner a que me dieran golpe de nuevo. Voy a llamar a la mía para que vuelva y te entre. Entonces yo, ¡guau! Le tiré un líquido y le dije, ¿tú quieres que yo detone ahora mismo? Porque yo sé la verdad, yo sé lo que pasó. Porque un post es así, es como algo expectativa, es como para generar, que no te estoy difamando, no estoy haciendo nada. O sea, si tú cogiste la presión con eso, pensando que quizás yo lo iba a tirar... ¿Y llegaste a decir qué fue lo que pasó? No, ni lo voy a decir. Ok, pero quiero decir que no lo llegaste a decir. No, ni lo diría. En la advertencia que él te hizo. Exacto. No, porque él y yo discutimos por teléfono, porque a mí no me gustó la manera en que él lo hizo, porque él tiene en mi teléfono. Y si tú y yo tenemos una cercanía y a ti te molesta algo, tú me puedes escribir. Y no me gustó tal publicación y yo amablemente la voy a borrar. Fue en la forma en que él hizo las cosas. Entonces, nada, logramos hablar por teléfono y anyway, todo se quedó así. No sé si ellos pudieron resolverlo. En el caso, perdón, de Alexandra MVP dice que esa es de tu protegida, que esa es tu favorita, es tu comadre, tú eres loca con ella, la protege, le tapa cosas, la cubre. Es así, ¿verdad? ¿Por qué? Ay, en la cara. ¿Por qué? Tengo que responder. No, 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 Alexandra no es mi protegida. Pero tú, ¿viste lo que ella dijo en la entrevista? Tú me estás preguntando. Ella dijo. ¿Qué ella dijo? Que ella, que ella y yo no éramos amigas, que ella me trataba. Ajá. A ella le preguntaron por la situación que había pasado con el artista y ella dijo que ella no tenía que ver con eso, que ella no sabía de eso, que ella y yo éramos conocidas, que ella solamente me trataba. Entonces, si ella dijo eso, tenemos que respetar. Pero te siento, te siento como que tú estás molesta, que ustedes eran íntimas, lo que parecería. Bueno. Perdón. ¿Tú fuiste a la casa de Jacomen en algún momento? Casi siempre. Ok. ¿Y salían, por ejemplo, en la semana? ¿Cuántas veces ustedes podían salir? Sí, o sea, realmente yo no publico las cosas que hago, todo lo que hago. Ellos sí compartíamos y salíamos y tal. No di que siempre, siempre, por supuesto, pero en algún momento nosotras llegamos a salir y a compartir mucho, pero ella se molestó. ¿Por qué? Bueno, ella creo que se deja mal influenciar de algunas personas que quieren hacerle daño a ella y me utilizan quizás para eso, porque tú sabes cómo se maneja el tema de las redes sociales con los cortes. Cuando la gente entra a Instagram, lo que ve es el corte publicitario. No ve la entrevista completa casi nunca. Entonces, si yo digo algo, lo pueden cortar, lo pueden tergiversar, y si ella no lo ve completo, ella puede entender que quizás yo pueda estar diciendo... Que fue lo que tú dijiste, que el corte apareció, que le molestó. Exacto. Por ejemplo, nosotros allá en el show de Luini, te voy a decir la verdad real, en el show de Luini yo relajo mucho. No todo lo que yo hago es negativo o despectivo porque yo tenga algo en contra de un artista. Por ejemplo, Jessica Pereira y yo tenemos una hermandad y yo la relajo mucho. Carlos Martínez le vivo diciendo que es una garza y ese tipo de cosas, pero ellos saben que es tipo chulería, que no es nada para lastimar y nada para ofender. Entonces, en un momento, mi compañero Richard Hernández estaba hablando como... Tenía un diálogo como del tema de las cirugías y yo estaba hablando específicamente de las mías. Y él dijo, mira, Alexandra tiene tanto. Yo dije, relajando realmente. No, pero ahora va por 575 mil. Ay, ay, ay. La realidad. Pero yo lo digo... La realidad es que va por 575 mil. No, o sea, no. Te estoy diciendo que... O la realidad. Te estoy diciendo la realidad. Que te estoy diciendo la realidad. No, te estoy hablando mentira porque los videos están ahí. Y no voy a decirte una cosa para que después salga otra. Pero te llamó ella después de eso. Ella me mandó el... El corte. El corte. No me dijo nada malo, pero era muy obvio que le molestó. Entonces yo le rapeé un dembow porque era un poco difícil para mí. ¿Cómo así? ¿Cómo que le rapeaste un dembow? Que, bueno, yo le dije unas cuantas cositas sutiles. Le dije unas cuantas cositas. Entonces quizás ella se molestó más porque me indignó la manera. No quizás por el tema de la cirugía, sino que tú tienes, por ejemplo, en mi caso. Yo tengo toda una vida defendiendo a Alexandra. Sí. Una vida desde que yo estoy en Instagram. Y la gente... Tengo enemigos por ella. Tengo enemigos. Tengo enemigos. Y la gente siempre está diciendo que Alexandra me paga. Eso es lo que yo he escuchado desde que estoy en esto. Y Alexandra a mí nunca me ha dado un peso. Alexandra a mí me pagó un dinero de una promoción porque a través de mí alguien intentó contactarla para pagarle una promoción en su feed. Eso hace casi dos años. Sí. Y ella el costo en ese momento eran cinco mil dólares. ¿Por un post? Por una publicación en su feed. Señor. Sí. Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Te estoy diciendo porque fue a través de mí. La publicidad llegó a través de mí. Me solicitaron y talme que si me puedes ayudar con Alexandra, ya que tú tienes cercanía. Pero mi intención tampoco fue que Alexandra me diera nada. Yo le dije ahí está la promoción. Y ella con mucho amor y mucho agrado me dijo, no, toma tu porciento. Pero al final es un trabajo. Pero te dio tu porciento. Claro. Ella me dio mi porciento en ese tiempo. Pero ella lo hizo porque ella quiso. Porque en ningún momento. Tú no se lo pediste. Le exigí que me diera ningún tipo de porciento. Entonces la gente siempre está diciendo que si me paga, que si esto. Entonces en ese momento sí me molestó la actitud de ella. Porque el que amigo tuyo de verdad debe de entender tu trabajo. Y debe de saber que yo tengo dos hijos que mantener. Y que de eso es que yo vivo. Y si yo te he defendido todo el tiempo. Y un día yo estoy haciendo un poquito de humor contigo. No te puede molestar. Quizás entiendo que le dije demasiadas cosas. Porque admito que quizás fallé. Quizás le dije más de lo que debía. Pero tú sabes que hay veces que alguien te escribe y tú no estás en un buen momento. Y le dije más de lo que debía. Y quizás por eso ella aún se molestó. Fogón. ¿Cuál ha sido ese comentario o ese post que tú has subido? Que tú dices, ay Dios mío, ¿para qué lo hice? Y que te arrepientes. Que tú dices, no, no. Eso fue un error. Sí, mira. Yo subí una publicación. Ay, señora, ayúdame y protégeme. Yo subí una publicación hace un tiempo de una pareja que supuestamente tenía Navi la Tapia. A mí me mandaron una foto de ella y de una amiga de ella que estaban en un lugar compartiendo con una persona. Y a mí me pidieron el favor de que subiera esa publicación. Pero no te pagaron para eso. No, claro que no. Que la subiera. ¿Te pidieron el favor? Sí, o sea, que la subiera. Un post normal de farándulas. Mira, Navi la está en tal parte con flana y están compartiendo con un tipo. Pero es figura pública y da lo mismo, una foto paparazzi. El error de mi vida. ¿Por qué? El gancho de mi vida. Porque ese tigre, un capo. Ay, padre. ¿Tú supiste? Un capo, mi amor, de mala muerte, que a mí me andaban buscando, mi amor, hasta por helicóptero. Empezaron a llamarme a mí de todas partes, diciéndome que me iban a matar y que me iban a entrar. Recuerdo como ahora que una de las bailarinas, compañera mía de allá de Telemicro, estaba en un restaurante, lejísimo, fuera de la ciudad. Y allá ya escuché el comentario de unos tigres diciendo, mira, ese fue un cuando lo encontremos, yo te decía. Ese día yo, yo no dormí, yo. Mi amor, a mí me dio de todo. Ese fue uno de los peores. Dice, Dios mío, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice? Y la borrate. Pero huyendo. ¿Pero él era amigo de ella o era pareja de ella? Aparentemente eran pareja. Lo que entendí luego fue que me quisieron utilizar. Para eso. Después yo comprendí que querían como hacerle una maldad a ella. ¿Quién? Que no era un tema. No, te lo voy a decir. De ver, no era un tema. La persona que te pidió que lo subiera. Exactamente. Me lo subió como algo ingenuo. Y al final detonó la Tercera Guerra Mundial. Porque yo no sabía quién era el implicado. Pero él sí. Sí. Y otro. ¿Era para qué? ¿Para hacerle, para hacerte daño a ti? ¿O para hacerle daño a ella? A ella que andaba con ese tipo que era ajeno. Ajá. El tipo era ajeno también. Exactamente. Por ser ajeno. Por eso era que me querían entrar y hacerme de todo a mí. Y después subí un post. Ay, pero ese fue el final, Manolo. ¿Cuál? Yo subí un post en una playa, un restaurante que tiene una playa, para no darle promoción de gratis. Sí, sí, claro. Tiene la playa alante y yo lo subo. Y nada más puse adivinen, fue lo único que yo puse. Ahí había un político que se veía en miniatura, que nada más él sabía que él estaba ahí de tan lejos. Y empezaron a llamarme, ahí está fulano, ¿y yo dónde que está? Y haciéndole zoom. Pero tú que lo subiste fue por algo. Y haciéndole zoom. ¿Pero por qué tú subiste esa foto? Porque me lo mandan, porque hay cosas que yo no sé realmente. Pero si tú sabes quién estaba ahí. No, no, mira, en serio, te lo juro. Tú no sabías, adivinen, y tú misma no sabías quién era que estaba en el post. No, yo no sabía, por Dios santo. Porque si me lo manda, un amigo mío, lo que me dice, porque es un varón que me lo manda, me dice, mira, la gente va a entender, ponlo. Y como yo soy picante, yo ya no sé de lo que tú me estás hablando. Y a esa persona no le niego favores. Entonces yo subí esa vaina, ya tú sabes. Pero me, me. Y dije, yo jamás, jamás recibo. No. Pero ya, ya pasó. Pero de parte del político te llamaron para amenazarte. Bueno, yo no sé si fue de él, pero a mí me llamó el jefe de campaña. A mí me llamó todo el mundo. Pero, ¿y por qué? Él era. Él estaba con otra persona con, que no era su esposa. Ahí, yo no sabía quién era, pero si la esposa ve la foto. Pero era una hembra o un varón con quien estaba. No, una mujer. Ah, ok. Pero el caso es que tú conoces los hierros de tu camión y aunque tu marido no sea farandulero, si tú lo ves en una foto, tú suspenas. Sí, claro. Entonces, si a la esposa le llega la foto, la esposa sí iba a saber quién eran los que estaban involucrados en la foto. Ok. Entonces, por eso yo mejor, mi amor, ay, yo no aguanto un lío más. Jogón. Dime. Tú sabes por lo que tú eres tendencia. Sí. Lamentablemente, por el suceso en el que tuviste envuelta con la publicación definitiva del video donde se ve la agresión de la que fuiste víctima. Una agresión que, como yo he dicho y soy coherente, fue un linchamiento. Sí, realmente. Te lincharon, te cayó un grupo, lamentablemente. Yo pregunto y todo el mundo se ha preguntado. Un poco para poner un contexto en algunas personas que ven el programa. Y es que Fogón había tenido una diferencia en ese video con Yailin y la hermana. Pero el video no se había publicado. Exacto. ¿No? Y entonces en el video se ve que la agreden a Fogón. Primero la agrede Yailin y después la agrede la hermana y un grupo de personas. Bien. Todo el mundo nos preguntamos si es evidente que eso ha pasado. Y es evidente que fuiste víctima de eso. ¿Por qué tú no has procedido judicialmente? Sí, tú sabes que sí se procedió, Manolo. Pero recuerda que estamos en una lucha de poder. Y aquí quién puede menos soy yo. Y he tenido muy poco apoyo del gremio, por así llamarlo, de los comunicadores, aunque no me considero comunicadora. Yo siempre digo que soy comentarista de espectáculo. Pero mientras uno está hablando por este micrófono, nosotros estamos comunicando. Y al final todos hacemos lo mismo de diferente manera. Sí. Y violencia es violencia. Yo no le he pedido a un comunicador que me apoye si hago algo que está mal. Pero la violencia es violencia. No importa la dimensión. ¿Pero qué tiene que ver eso, lo legal, con la solidaridad del gremio? ¿En qué tiene que ver? Ahí ya voy. Tú sabes que el gremio ha sido quien me ha atacado bastante. Y personas también del gremio hicieron de todo y movieron fichas a favor de la cantante para que no me llegara a mí el tema del video. Cuando nosotros hicimos la solicitud del video, se solicitó el video aproximadamente como cinco veces y nunca tuvimos respuesta. Cuando se le dijo que se iba a hacer por la fuerza pública, no sé si tú me corriges. Sí, sí, sí. Lo iban a hacer por la manera legal a través del ministerio. Exacto. Porque tú que sabes más de eso que yo, tú sabes que cuando tú haces una solicitud varias veces que no te corresponden. ¿Pero qué alegaban ellos que no te querían dar el video? Bueno, primero era que nunca la dueña del negocio estaba. Primero llevamos el papel. Ella decía que no era ese el papel correspondiente. Nos mandó a buscar otro tipo de papel. Volvimos a buscar el otro papel. Estamos hablando de la dueña del salón. ¿Y cómo ella sabía que era ese o no? ¿O ella tenía un abogado ahí? Yo nunca fui porque ya a mí no me permitieron mis abogados volver nunca más al salón. Entonces, tú sabes que uno no puede entrar a ese negocio. Aquí estoy yo. Todo lo que ella requería se hacía. Después volvimos y ella no estaba. Después era que no estaba el esposo. Y ya en última instancia dijeron, sí, le vamos a entregar el video. Traigan una persona y traigan una memoria para yo sacarlo yo mismo. Después, supuestamente, la persona, el técnico que ellos habían mandado a buscar, di que el técnico no apareció. Entonces, cuando... Alargando el proceso. Exacto. Me le dieron larga, de una manera. ¿Qué tiempo transcurrió en eso? Oh, pero pasó un mes. Pero un mes largo. Pero me imagino que para la solicitud, cuando tú estabas haciendo tu denuncia, y por supuesto, ustedes se fueron a juicio. No. Todavía no. Exacto. Pero van a irse a un juicio. Ok. La pregunta es, ¿es válido el video actualmente para el proceso? Yo entiendo que tiene que ser válido el video, porque el video lo entregaron básicamente cinco o una semana antes de ella. Yo entiendo que sí, que es válido ya. De ella dar a luz. Sin embargo, yo le dije al licenciado, a Hopperman, que yo no quería que como que la jalaran todavía, ni que se le diera más curso al caso, porque estamos hablando de una mujer que está embarazada. Sí, en ese momento. Y yo no podía tampoco ponerme a eso, Manolo, el tema de la empatía, pese a todo. Y luego, ella da a luz, y ahí entonces decidimos que íbamos a retomar el proceso. Pregunto, que me tengo varias lagunas. ¿La fiscalía no tenía el video? Mira lo que pasó. Cuando fuimos por última vez a entregar el video, ella dijo que sí, que ella iba a entregarlo. Pero dijo, fuimos en la mañana a buscarlo con el papel que era. La del salón. Ajá. Entonces, ella le hizo firmar al abogado un papel escrito a mano, tengo todo. O sea, la pusieron a firmar que se iba a entregar el video en la tarde, pero se podía entregar el video en la mañana. No se entregó y no sabemos por qué. Cuando volvemos en la noche, ella no está. Pero ella me escribió en mi WhatsApp, que tengo todo con evidencia, todo. Ella me dice, mi amor, ya yo le entregué el video a tus abogados. No ponemos de acuerdo. Y yo le dije que lo entregaron. Le tiro a los abogados. Me dice, no, nosotros no hemos recibido ningún video. Y yo vuelvo y le escribo, mi amor, pero ¿a quién fue que tú le entregaste el video? Porque no fue a mis abogados. Ellos dicen que no han recibido. Y ella me manda un papel de a quien ella se lo entregó. Me dice la abogada, ese no es nuestro requerimiento. Ese requerimiento se hizo el día de hoy. ¿Entendiste? Ajá. ¿Y quién fue entonces? ¿El nombre de quién decía? ¿Quién es? Él no lo manejo bien, porque ya el nombre de ese... Luis ni lo dijo en el programa. Ahora mismo no me dice el nombre, pero sí fue un fiscal. Pero, ok, o sea que eso fue el Ministerio Público que se apoderó del video. Sí, del video. Y entonces... ¿Qué tiempo hace que a ellos le entregaron el video? Para que tú entiendas, a nosotros nunca se nos entregó el video. Y a esa persona que hizo un requerimiento ese día, tenemos el horario, tenemos todo a la hora que fue entregado, todo el nombre de la persona, todo. Y deben tener un video de cuando se lo entregaron, porque ahí hay cámaras. Se le entregaron el video a esa persona. Entonces ya tú sabes lo que viene de ahí para acá. De ahí para acá, la odisea de nosotros era intentar comunicarnos con esa persona que se llevó el video, que no sabíamos de dónde salió ni de dónde apareció. Pero, perdón, la persona trabaja en la fiscalía. Sí, pero trabaja en criminología, que no le pertenece el caso. Y ustedes fueron a criminología a averiguar dónde está el video. Sí, el licenciado Hopperman fue allá, fui yo, la otra abogada. Él le hicieron una carta, porque todo eso fue carta y el protocolo y tal, para que tú entiendas por qué ha tardado tanto. Entonces, mi amor, cuando el licenciado va, que le manda la intimación, no sé si a usted llama, para que entregue el video, me mandó a buscar, me sienta ahí y dice, sí, a usted se ve en el video que usted fue la agredida. Tengo por entendido que ya me van a entregar mi video, quedamos de acuerdo, él me evaluó y tal, normal, nos fuimos a la casa. Linda. ¿Él te evaluó? Él me evaluó. ¿Y por qué te evaluó? ¿Qué tipo de evaluación te hizo? O sea, de cómo yo estaba, porque él me mandó a buscar para saber cómo yo estaba, porque los abogados entendían. Una simple evaluación visual. Claro, verme, él dijo que él tenía que verme, que ese fue el día que salí en la prensa, que todo el mundo dijo que yo salí a buscar sonido, que salí en todas partes, que me entrevistaron, yo saliendo del Palacio de Justicia. Yo no debía de estar ahí. Pero mi pregunta es, ¿qué tiempo pasó del suceso? Cuando ya él tenía el video y tú fuiste a ser evaluada por él. ¿Qué tiempo había pasado del suceso? Como dos meses, más o menos un mes y medio. Dos meses después del suceso. Exactamente. Entonces él me manda a buscar a mí, me siento ahí, normal, a mirarle la cara. Estamos los abogados porque yo no tengo que estar. Para eso yo tengo un equipo. Sí, pero él quería ver. Él me quería ver. Entonces él dice, no, pero ella está bien. O sea, él dice que yo estoy bien, que si la curación, que el profesor quería aparentemente verme como yo estaba. Pero es que eso no es él, es un médico legista que tiene que verlo. Pero que tampoco le pertenece. Estamos en la vaina de criminología. Exacto, tampoco corresponde. No le corresponde porque nosotros fuimos a una fiscalía y nos mandaron para otra. Pero me sorprende que decía Hopperman que estaban ahí ustedes. Todo eso es por vía legal. Hopperman hizo lo que tenía que hacer. Ok. Porque todo es con papel. Él no puede decirle, dame el video. Ok, él le hace la evaluación visual. ¿Y qué pasa? Hopperman le manda la carta a él. Él dijo que se lo manden por escrito. Todo él mismo dijo ahí, quedamos que sí, que se le iba a mandar por escrito. Cuando se lo mandan por escrito, él lo negó. ¿Negó qué? El video. Él dijo que no iba a entregar el video. Primero fueron una y dos veces y él no estaba. Y la tercera vez, él negó el video. Ahí entonces se tuvo que, no sé, tú me dices más. Pero espérate, espérate, escúzame. Como quiera, él no se llevó el original. Él se llevó una copia. Yo no sé. Porque me imagino que el existente tiene que estar en el salón. Yo me imagino, porque yo no sé cómo que se maneja eso. Sí, sí, se queda una copia. Se comió una copia y queda el máster ahí. Entonces, ahí pasa que hay que mandarlo a él a intimarlo vía un juez. ¿Algo así lo entendiste? Sí, sí, claro que sí, porque hay que someterlo. Porque yo le estoy diciendo a ti, porque tú eres abogado y vas a entender más el lenguaje. Hay que someterlo a ese señor ahora. Exactamente, entonces. Entonces, eso lo hicieron ustedes. Claro, ahí se hace el sometimiento ante el juez. Tú sabes lo que te están haciendo, ¿verdad? Entendieron. Entonces, se le hace el sometimiento ante el juez para que el señor entregue el video. Pero cuando hicimos todo eso, ya yo había visto en todos los programas de la otra plataforma que todo el mundo había visto el video. Y yo, que fui la agraviada, yo nunca lo vi. A ver si yo entendí. Tú fuiste donde el caballero de criminología no te entregaron el video. No. Él solicitó que fuera escrito y entonces le mandaron una solicitud escrita y lo negó. Lo negó. ¿Qué la legó para no entregarlo? Yo no sé qué fue lo que él le dijo a la abogada. Él dijo que no, porque sus términos. Ella me dice a mí que yo no voy a entender en los términos técnicos que yo habla. ¿Qué te lo traducco? Bien. Tengo una semana antes de ella dar a luz. De ella dar a luz. De ella dar a luz. No tengo todo así tal con fecha. Bien. Entonces, pero antes de tú recibirlo, tú tenías constancia de que ya lo habían visto otra persona. Bueno, por lo que ellos dicen en sus redes sociales. A mí no me consta, pero si juzgamos. Bueno, quizás especulaban. No, especulaban. No, tú tienes que ir a los videos que están en YouTube. Dime. Que el influencer, tu amigo, él decía siempre que él vio y que qué bueno que me dieron y tal. Después también DJ Topo dijo que a él le mostraron el video, que él lo vio. O sea, el video, no sé por vía de quién, lo han visto. El video sí lo tenían. La única que nunca pudo obtenerlo fui yo. Espérate. Porque entonces, esa gente que llamala, a declarar. Bien. Bien. Tú tuviste en algún momento comunicación con el abogado de Jailín, con Toribio. Con Toribio. Toribio, la primera vez yo entendía que Toribio era mi abogado porque yo había visitado su despacho y le había presentado una situación que yo quería resolver con él. Cosas pequeñas, sencillas, pero fui a asesorarme a su oficina. Entonces, cuando pasa la situación, la primera persona que me llama es Toribio. Él me dice, dime, mija, qué fue lo que pasó? Y yo le dije, nada, que su clienta me entró. Él te llama sin identificarse como abogado de la otra parte. No, yo no sabía. Te llama como un amigo. Exacto. Como mi abogado, exactamente. Bien. Y yo le dije, nada, que su clienta, porque yo lo había visto en fotos con ella ya en hace Ah, ok, ya tú sabías. Claro, yo le dije que su clienta me entró y él me dijo realmente, ¿cómo que mi clienta? Tú eres clienta mía también. Ajá. Tenemos que hablar. Bien. Él me dice, tenemos que hablar. Entonces, cuando él vuelve que me marca y ahí yo no respondo la llamada, porque es un caso que yo entendía que ya él no me lo iba a resolver porque él estaba. Con el cánculo. Exactamente. Con aquella persona. Entonces, ahí yo recurro a llamar a Hopperman. Ok. Llamas a Hopperman. Comienzan el proceso. Bien. Entonces, comienzan el proceso. Ya la lucha para que le entreguen el video. Fue una lucha. Él presentó una demanda directa o primero necesitaba sustentarla con el video. Se necesitaba sustentar con el video porque él tenía solamente mi argumento. Ok. Sin argumentos, no hay prueba. Una cosa es lo que yo le estoy diciendo a los abogados. Tú sabes que... O sea, es tu palabra contra la de él y necesitaban demostrarlo a través de la imagen. Exactamente. Entonces... Se ha especulado muchas cosas. Se ha dicho que tú por la izquierda llegaste a un acuerdo. Dime la verdad. No. Un acuerdo de la gente de Jalín, te llevan unos cuartos, estate quieta, vamos a decir eso así y ya. Eso es cierto. No, jamás. Pero eso ni siquiera tiene sentido porque si hubiese sido así, el video no sale porque se supone que el acuerdo hubiese sido para que el video no salga y de alguna manera si hubiésemos llegado a un acuerdo me hubieran quitado los cuartos. ¿Anuel o alguien cercano a Anuel te llamó? Sí. Ajá. ¿Quién te llamó? Anuel. No, Anuel no. Yo nunca he tenido contacto con él. No, Anuel no. ¿Quién te llamó? No conozco a la persona, pero sí alguien hizo un acercamiento diciendo que era de parte de él. ¿Quién? Entonces, no sé el nombre porque él, no sé si es su manejadora actual. Hiciste un silencio dando a entender que tú sabías quién era y que yo lo conocí. ¿Y que tú lo conocías? Sí. Dios mío. ¿El silencio de ella fue de eso o no? ¿Cómo, cómo que? ¿Ella no te llamó? Ella abrió los ojos. Dando a entender que quien la llamó yo lo conozco y ella lo conoce. Pero te voy a decir esto. Ajá, dime. ¿Quién me llamó fue mujer, no fue hombre? Fue mujer. ¿Yo la conozco a ella? Sí. ¿Y tú la conoces? Creo. Sí, creo que la conoces. Entonces. ¿Ella es figura pública? No. Entonces. ¿Es manejadora? ¿Ella es manejadora? Sí. Entonces, lo que. ¿Comentarista? No. Entonces. ¿Trabaja en alguna plataforma ella? No. Entonces. ¿Ella te llamó en? Sí. ¿Y se identificó como qué? No, porque yo sé quién era. Lo único que yo le dije al licenciado que quería. ¿Pero con cuál motivo? Porque ella te llamó, que tú la conoces. Pero te llamó y te podía decir. Mira, te llamó. Por el motivo del video. Por el motivo del video. El caso está que yo no acepté la proposición. ¿Qué proposición ella te hizo? Entonces, si yo tengo tus servicios contratados, cualquier tipo de proposición que tú tengas que hacer, tú tienes que hacérsela al abogado. A mí no. ¿Qué ella te propuso? Entonces, yo le dije, llama al abogado. Tú tendrías que llamar a Hopperman y preguntarle qué ella le propuso. ¿Qué ella te propuso a ti? Pero a ti te hizo una propuesta y tú la mandaste directamente a Hopperman. ¿Cuándo te ofreció? ¿Qué te propuso a ti? No, no, no. Porque ella no me ofreció. ¿Qué te propuso? ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí? No, no, no. Pero me hagas esto sin mareo. Dale, ¿qué te propuso ella? No, ella no me propuso nada. Simplemente querían llegar a un diálogo más amplio conmigo. Porque no había una intención de entregarme el video, realmente. Pero para un diálogo amplio no hay que llamar al abogado. Sí, no, pero yo no lo acepté porque yo no soy desleal. Entonces, yo tener un conversatorio amplio con esa persona, entiendo que sería desleal. Pero, ojo, no solamente es desleal, sino que yo no sé la información que a mí me dio. Ok, la referiste al abogado. ¿Qué pasó? Le pasó el contacto de un señor ahí. Sí. Y entre ellos hablaron, pero no. ¿Qué te dijo el abogado? No, no hablaron. No llegaron a acuerdo. Porque ellos no querían hablar con el abogado. Pero espérate. O sea, ellos no llamaron al abogado entonces. En síntesis, Manolo Zona, te estoy diciendo que a ellos le interesaba hablar conmigo, no con el abogado. Llegaron a acuerdo fuera del abogado. Claro, ellos querían un acuerdo fuera del abogado y yo no me interesó eso. ¿Alguien directo, familiar de Yailín te llamó? No, yo nunca he tenido contacto con nadie que no sea su familia, que sea su familia, nadie. No conozco a nadie cercano, nada que ver. ¿Cómo tú te sentiste? Tú con esta situación, Yailín, la hermana, y días pasan y después vemos a Yailín en un semiacuerdo con Luini. ¿Cómo tú te sentiste? No, yo no me siento de ninguna manera. No, 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 pero explícame eso, que yo eso no me lo sabía. Sí, 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 sí. Después vemos a Yailín compartiendo con Luini una promoción de un video, de un producto, de una bebida, ¿no? Mira, lo que pasa es que lo único que yo tengo para Luini ahora mismo, Manolo, es gratitud, porque una persona que me abrió la puerta de su plataforma, claro que sí. ¿Qué te dijo? Por supuesto que sí. Luini me llamó, me consultó, me preguntó y yo le dije, claro, por supuesto, yo no tengo ningún problema con eso porque te voy a recordar algo. Antes de que sucediera este inconveniente, ya Luini y ella tenían una amistad que por el problema como que me llamó un poco. Entonces eso es un negocio y lamentablemente, Manolo, Luini es mi jefe. Luini no es mi papá, no es mi familia, ni nada. Demasiado hizo él apoyándome a través de sus plataformas. Fogón, ¿qué fue lo que tú dijiste de esa muchacha para que ella tomara una decisión tan grave como esa? De volarte arriba, como se ve en el video, y que la hermana le cayera atrás y te dieran golpes. Tú no hiciste absolutamente nada. Que te felicito porque tú viste la condición de ella que estaba embarazada. Claro, a la hermana tú podías entrarle, pero tú no hiciste nada. No, lo que pasa es que la cámara tiene un punto ciego. Sí. Sí, la cámara tiene un punto ciego porque yo intenté hacer algo. Lo que pasa es que en la cámara no se ve. ¿No se ve qué? O sea, ahí cuando sale una parte del video que yo no me veo, ahí yo intenté hacer algo. Lo que dijo Santiago Matías, que me hicieran con el blobel, yo solo iba hacia ella, pero no me... ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Yo no sé. Que me metiera, que él, que estaba bueno, que Yailin tenía que meterme el blobel por ahí atrás. Wow, pero ¿qué es esa violencia? Sí, él dijo eso. Entonces, nada, cuando pasa el problema, porque yo le dije realmente, cuando estábamos ahí ya, cuando yo me paro como así, media turuleca, yo le dije a la hermana, yo le dije, pero vamos a hacerlo una a una. Una a una. Y cállate. ¿Ven? Entonces ahí yo me paro, pero cuando yo me paro, real, real, ya yo no estaba bien. ¿De todos los golpes? Si miran el video, los golpes fueron en la cabeza. ¿Te hicieron algún chequeo médico? Claro que sí. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Yo duré solamente como 12 o 13 días de licencia. Tenía golpes aquí, duré varios días sin poder dormir. Los golpes en la cabeza fueron, me dejó calvita por aquí. Porque cuando ellas me halaron el pelo, ya las extensiones estaban puestas y ellas se llevaron toda esa parte de ahí, de mi cabello natural. Entonces, cuando ella hace eso, entonces yo intento darle con el blower, yo saco un blower para mandarle el blower atrás, pero ya eso está en el punto ciego, eso está en la parte de atrás. Cuando ella hace así, que tira la mano, Mami King, es porque ya yo vengo cogiendo el blower. O sea que no pudiste hacer nada tampoco. No, imposible, porque ya nosotras estábamos arropadas. ¿Tú tienes conciencia que te agredió Jailín, la hermana y quién más? En un principio yo pensé que habían sido más personas, porque ellas llegaron más amigas, que la gente ha dicho que yo dije que me dieron cuatro, que me dieron cinco. Tú sabes que los medios siempre están tergiversando las cosas y poniéndole siempre su sopita. Pero realmente sí, yo estoy consciente de que ella fue quien buscó el conflicto totalmente, totalmente, porque yo estaba concentrada, mi teléfono, peinándome. O sea, tú no sabes ni que me han llegado. Sí, claro. ¿Ustedes intercambiaron palabras ahí? Sí, claro. Es decir, ella llega, tú estás ahí, se ve que tú estás ahí. ¿Qué ella te dijo cuando llegó? Pasó una mini discusión, porque no dio tiempo a tener ningún tipo de razonamiento, porque ella me voló arriba. Entonces, cuando ella, lo primero que hace, para resumírtelo un poco, ella se dio cuenta que era yo. Cuando ella me ve, que está con el coro de mujeres, porque ya llegaron como cuatro mujeres, o cinco, eran un coro de mujeres. Entonces, cuando ella me mira, coge el teléfono de la que está al lado y se lo lleva a la hermana atrás. Pero yo estoy mirando por el espejo. Y ya yo me di cuenta que ella sabía que era yo. Entonces, fue como confirmó, como que buscó mi foto y se me sienta al lado. Cuando ella se me sienta al lado, le dice a la muchacha que quede en medio que me tope. La muchacha que está en el medio me topa. Yo le digo, dime, muy amablemente. Le digo, dime, mi amor. Ella me dijo, ¿tú eres fogón? Y yo le dije, sí, mi amor. O sea, todo bien, normal. Y ella me dijo que ella quería saber qué tanta mierda era que yo hablaba de ella y qué tanta difamación era que yo le hacía. Y yo le dije a ella que qué tanta maldita mierda y difamación es que ella está diciendo que yo le hago, que de que ella me habla a mí. Y ella me dijo a mí que le baje los tonos. Ella me hizo así, bájame los tonos. Bájame los tonos. Y me dijo, ¿tú quieres que te parte el maldito teléfono en la cabeza? Ay, santo. Y ahí yo le dije, pájame el maldito teléfono en la cabeza. Entonces, ahí fue donde ustedes ven que ella se para con el teléfono. Pero realmente hubo mucho descuido de mi parte porque yo nunca pensé que una mujer embarazada sola. ¿Sola? ¿La dueña del salón es amiga tuya? No, era primera vez que yo la había visto. No la conocía. ¿O primera vez que tú ibas a ese salón? Primera vez. ¿Pero por intercambio tú ibas? ¿Por intercambio? Sí, por primera vez, sí. ¿Pero era primera vez que tú ibas a ir? Sí, pero déjame decirte que la gente siempre pregunta por el tema del salón, señores. Yo no estaba sujeta a ir a ese salón y todo te lo estoy hablando en base a pruebas que te puedo mostrar. Yo a un amigo que es conocido de ella, le dije que ya yo hacía tiempo que no me ponía extensiones, que a mí me rompieron mi vehículo, a mí me robaron y se me llevaron las extensiones de la guagua. Y yo le dije a él, mira, yo tengo mucho tiempo que no uso extensiones, me gustaría como de nuevo volver a ponerme cabello. Y él me dijo, ah, sí, yo tengo una amiga que te va a conseguir unos cabellos y tal. Y yo le dije, ah, pues está bien. Entonces él me dijo, listo, ya tengo quien te va a poner fabulosa y tal. Y él me dice, tienes que ir al salón, es Evelyn, la de Rivas. Y digo yo, ay, y yo tengo que ir allá porque ese salón tiene tan malos comentarios. Tenía algunas compañeras que antes, no sé ahora realmente, te estoy diciendo la verdad, decían que si el cabello era malo, que si no era malo, ese tipo de cosas. Pero tú sabes que de todos los negocios se habla. Y yo le decía, y él me dijo realmente, él me dice, di que bueno, si tú vas a estar con esa predisposición, mejor no vaya. Y yo le dije, pero no será posible que ella me envíe el cabello y yo busco a mi peluquera que me lo ponga aquí en mi casa. Y él me dijo, no ve, que ella te quiere atender personal. Increíblemente, quedo de ir a las 11 de la mañana, pero Denise Peña estaba de cumpleaños y yo tenía que llevarle como un arreglo de flores a Denise y me cogió el tarde. Entonces cuando llegó al salón, ella no está y me dicen que ella estaba haciendo yoga. Entonces como ya yo tenía rato sentada en el salón, hablamos por teléfono y yo le dije, mira mi amor, no importa si tú no me vienes a atender, dile a una de las muchachas que me atienda. Porque yo sé que aquí ella me quiere dar un buen trato, que me quiere atender, pero yo me tengo que ir. Entonces ella dio la autorización para que las muchachas me atendieran, en lo que ella volvía para el salón, que terminaba de hacer yoga. Entonces ahí luego, al rato llegaron ellas. Tú no me respondiste lo que yo te pregunté. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué fue lo que tú dijiste tan grave de Yailene para que ella reaccionara de esa manera que te entrara a golpes? Bueno, mira, yo entiendo que quizás Yailene tenía mucha ira contenida, porque no es fácil realmente vivir en sus zapatos, en su pellejo de tanta noticia negativa, tanto amarillismo y tanta cosa. Y recuerda que como te dije ahorita, uno tiene un día malo. Quizás yo pueda entender que ella tenía un día malo. Pero cuando ella inició la relación con Anuel, lo que decía es que él la había buscado a ella para compartir una noche. Esa era la información que estaba en todos los medios, que él la había buscado para compartir. Lo dijo Mía Cepeda. En su momento le hicieron una entrevista a la perversa y le preguntaba a Jessica Pereira, a la perversa, que si era verdad, que no era a Yailene que le estaba buscando, sino a ella para compartir. O sea que sí la noticia. A la perversa, no a Yailene. Exactamente. Entonces la perversa dijo, sí, a mí me dijeron que era a mí que él me estaba buscando, no a ella. O sea que sí se manejaba la información en ese momento, como que él estaba buscando a alguien para compartir. Entonces, ¿qué pasa? Yo reproduzco la noticia que está en todas partes. Pero recuerda que tengo una manera diferente de decir el chisme. Un sazoncito, un fogoncito. Ese fue el detalle. Yo creo que ahí fue que pasó el detalle de que yo lo digo de una manera para que se sienta y ella lo sintió. Entonces, eso había pasado. El problema hace como cuatro meses. Pero ese comentario que yo hice hace más de un año, porque eso fue cuando empezó la cabina nueva de Whitney hace más de un año. Entonces me cogieron todos esos cortes de un año para atrás y los subieron. Entonces ella, supongo que fue eso lo que le molestó, porque cuando ella sale embarazada, yo le digo a los muchachos en el programa, no, yo no hablo de mujeres embarazadas. O sea, ya yo tenía desde el momento del embarazo, que yo más nunca había hablado de ella, ni bueno ni malo. Tú subiste un post diciendo que tú responsabilizabas a Alofoque de lo que te pasara a ti y a tus hijos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando contigo? Bueno, Manolo, es obvio la campaña que me ha tenido Santiago Matías durante tanto tiempo. O sea, incitar al público a la violencia y a que hay que darme más golpes, que hay que hacerme peor y que hay que darme otra golpea. ¿Qué tú crees que puede entender el público ignorante, que lo sigue a él y que lo sigue a ella? O sea, vamos a ver qué puede entender los ignorantes que tú sabes que son un grupo de borregos que hacen lo que ven en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago mi farándula y yo no me lo tomo personal con nadie. Y quizás peco por inocente porque creo que quizás el otro, como a mí me pagan para hacer chisme, a mí me dicen toma, mencióname, me lo pagan de promoción. Ya yo lo veo hasta como natural. Estamos en la era de lo viú, que a la gente lo que le gusta es que lo mencione. De verdad, yo nunca pensé. Pero eso ha hecho que personas te escriban por den, que te amenacen, que te acocen. Sí, claro, claro, por supuesto que sí. Entonces, no te lo digo por ahora. Yo entiendo ya que he estado recibiendo acoso de parte de Santiago porque él me tiene una campaña. No desde ahora. Si tú te pones a mirar los videos de ese señor, son muchos los ataques que yo recibo de él. Cuando yo simplemente estoy en mi trabajo, lo que pasa es que a él le molesta que yo estoy pecando diferente a él. Porque ellos todos están haciendo lo mismo que yo y quizás peor. Quizás peor. Porque es una persona que lo que promueve es los antivalores. Y ahora también la violencia. Y aparte de todo, también debe de entender que yo soy una mujer. Independientemente del tema de farándula, yo soy una dama. Y debe de tratarme como una. ¿Tú no has pensado en someterlo por eso? Sí, sí. Pero como una persona que tiene un zafacon tan grande de basura en el corazón, porque esto es un tema ya del corazón. Solamente una persona que tiene el alma negra puede hacer eso, porque la farándula no es así. Yo siento que es perder el tiempo. Yo consulté con alguien y él me insulta por mi nombre, por mis dos nombres. Entonces, el abogado me dijo a mí, bueno, te va a insultar por otro. Me va a insultar por... Como quiero, sí, sí es cierto. Finalmente, en la demanda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pides? ¿Qué quieres? Mira... ¿Y a quiénes incluyes en la demanda? Bueno, en la demanda está incluida ella, está incluida su hermana, Yailin. Ajá. Está incluida su hermana y está otra participante en el caso, que eran las amigas que andaban. Pero no tenemos nombre, porque cuando uno lo está... ¿No te ha incluido el salón? Hasta el momento, no. No. Pero le toca colita. ¿Qué es colita? Le toca colita porque hay obstrucción a la justicia. Hay obstrucción a las autoridades. Porque mira cómo se me ha alargado todo el procedimiento que yo no pude ejecutar en el momento que tuve que ejecutar. Y eso fue una buena jugada. Eso fue una jugada genial que yo... Pero ha ocurrido en los corrillos faranduleros. Que una de las razones que te tiene a ti frenada y condicionada es que hay un video íntimo tuyo que tienen ellos de aquel lado. Es cierto. ¿Pero quién es? La gente de Yailin. Que lo saquen. Un video tuyo, pero en candilá. El que tenga... En cuatro blogs. Huevo y candilá. Mira, mi amor. El que tenga un video mío así que lo saque, que yo mismo se lo voy a apagar. Eso es imposible. Tú no te has grabado ni nadie te ha grabado que tú sepas. Tú no dejas que te... Él no te graba. No, mi pareja sí. Pero cualquier otra persona no. Pero tu pareja te ha grabado. Pero si lo saca fue él. Ah. Si sale el video fue él. Ustedes se graban. Pero con el compromiso de que no... Porque a mí me gusta. Para ti te gusta grabarte. Ok. ¿Tú estás casada? Sí. Ok. Él es el papá de tus hijos. Ah, no, está bien con tu marido. ¿Tú te grabas con tu marido? ¿Es de su esposo? Sí. ¿Es de su legítima? O sea, que si se sale fue él. Fue él. Claro. Te voy a dar ahorita su nombre y su página. Pasa igual que el página, lo busquen a él. Fogón. Gracias, man. Gracias. Quiero agradecerle a Fogón que aceptó esta invitación con nosotros. Fogón ya no quiere seguir hablando del tema. Ella me dijo que ya no quiere hablar porque todo el mundo le pregunta lo mismo. No es lógico. De eso es que hay que hablarle como corresponde. Y yo entiendo a los medios que buscamos que ella diera la versión. Alguna gente dirá, pero este programa es de política. Es el tema del momento. Claro que sí. Tú pides una indemnización. Y tú buscas el tema del momento y lo busco yo. Ese es un tema del momento. Ella pide una indemnización económica. Mira, y más que nada... ¿Cuánto tú pides? Reparar mi dignidad. Porque yo he visto en toda esta semana que le quieren hacer daño a la cantante, que le están haciendo daño a la cantante. ¿Pero por qué le haces daño si ella te vuelve arriba? Pero yo me pregunto. Y ahí es donde yo digo, señores, y es verdad que la gente está tan loca. ¿Y yo para cuándo? O sea, yo no soy un ser humano igual que ella. O sea, entiende lo que te digo. Y yo, o sea, porque yo comento espectáculos porque a usted... Dicen que perdónala. Sí, pero ella la perdonó en su embarazo. O sea... Pero cuando ella la agredió, ella no le respondió. Pero ¿cómo va a estar mi imagen? Señores, por favor, por favor. Yo no soy la misma ni voy a ser la misma jamás después de esta situación. Ustedes saben el bullying que yo he recibido. ¿Y tus hijos qué te dicen? Eso te iba a mencionar. Tú sabes lo que yo he sufrido con mis hijos. Principalmente con el varoncito. Que cuando yo llegué a mi casa ese día... Ni me gusta hablar de eso. Porque yo llegué todo a golpe ese día a mi casa. Y llegué tarde. Llegué como tipo seis de la tarde. Y el niño, el varoncito, lo primero que me dijo... Mami, ¿pero quién fue que te dio? A mí me dijeron que te dieron. Y yo le dije... No, yo lo abrace así, ese niño tan duro. Y yo le dije... No, papi, eso es mentira. ¿Quién te dijo eso? Y me dice en la escuela... Después subo a la habitación y me quedo relajada. Me pongo a bañarme y sale la niña de la habitación así. Mami, mami, digo yo, dime. Te está llamando Dawel, un compañero de clases. Y lo tengo en altavoz. Le digo, mami, pónmelo en altavoz. Y me dice... Emei, para saber de unos golpes que le dieron, ¿qué fue lo que le pasó? Esa niña mía está se me mareó. Mi hija. ¡Ay, Jesús! Mi hija, mi hija. Y suponte tú que ese día yo anduviese con mi hija. Que tiene 14 años porque yo siempre ando sola. O sea, cuidan la otra parte por conveniencia porque del otro lado hay que estar el dinero. Yo no represento nada. O sea, entiende lo que te estoy explicando. Ay, mami. Yo creo que la gente tiene que tener un poco más de empatía. Y que yo entiendo que debe hacerse justicia. Es como si yo no represento nada porque la gente está del lado del dinero, del lado de los views. Y porque yo comento espectáculo, me hay que matarnos. O sea, yo podía salir de ahí picada en una funda negra, que mis hijos se quedaran huérfanos. Y nada, y no pasó nada. O sea, entiende lo que te estoy diciendo. O sea, y yo, y mi dignidad, y mi moral. ¿Dónde estoy yo en todo eso? O sea, yo no cuento. Pero sigue, sigue por tus hijos. Sigue por tus hijos. Sigue el proceso. Te vas a cansar. Hay gente que te va a decir que desista. Te van a hacer oferta. Pero sigue por tus hijos. Claro. Por ellos. May, gracias por acudir a este llamado de nosotros. Esperamos en Dios que se haga justicia en tu favor, como debe ser. Y gracias por acudir al llamado de nosotros. Gracias. Señores, gracias hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.